hola hola espero que estén muy bien gracias por estar aquí el día de hoy les comparto otras manualidades para decorar y organizar para la primera idea necesitamos el molde de un conejito que les voy a dejar en la descripción del vídeo o también lo pueden dibujar ya lo he recortado en un pedazo de cartón y como este cartón es finito para que no se doble voy a darle mayor seguridad con estos palitos de brochetas los había pintado porque es de un trabajo anterior pero pueden utilizar estos palitos o también las paletitas de madera procedemos a forrar la pieza de cartón y primero voy a aplicarle esta capa de guata o espuma sin embargo es opcional este material nos ayuda para que la figura se vea con más relieve y también se ve como más suavecita luego cubrimos la parte de atrás pero antes estuve pegando este hilo pero más adelante van a darse cuenta que lo he recortado accidentalmente y en la parte de atrás voy a colocar este paño lenzi en color morado también pueden forrar la parte de atrás con foamy o algún otro material que sea pues que casi no utilicen porque la parte de atrás no se ve y para la parte de adelante tenemos este otro color de tela con puntos blancos pero en esta vez como ven vamos a colocar el pegamento solamente en la orilla y presionamos para que la para que ambas telas peguen muy bien es importante estirar muy bien la tela para que no quede arrugada y así tengamos un excelente resultado seguidamente recortamos lo sobrante con mucho cuidado sin perder la figura por aquí lo tenemos y fíjense que el hilo que estuvo en esta parte lo he recortado bueno ahora vamos a reciclar un cd viejo que tengamos en casita y vamos a recortar formando un aro nivelamos muy bien y más o menos así es como debe de quedarnos esta abertura lo cerraré con pedacitos de cinta adhesiva si tienen algún tipo de aritos que sea de otro material no hay problema lo pueden utilizar luego cubrimos esta pieza y voy a utilizar esta cinta de satín en color turquesa también pueden utilizar algún tipo de hilo o el material que tengan al alcance ahora pegamos un pedacito de cinta de esta manera para poder unirlo hacia el conejito que tenemos aquí pero lo pegamos en la parte de atrás luego con un pedacito de paño lencia del mismo color que hemos utilizado aseguramos esta parte igualmente en la parte superior voy a pegar este hilo y luego lo voy a reforzar y de esta manera hemos formado un porta toallas o organizador de toallas para la cocina en la parte de frente estuve decorando con este lacito de rafia también algunas rositas florecitas hojitas le pueden agregar cualquier detalle que ustedes tengan y vean que se ve súper bonito en la parte baja también le coloqué este borde con mini bombones para darle un detalle más pueden agregarle más decoraciones ya eso es a gusto personal incluso pueden cambiar por otros colores y por último en la colita o en esta parte pegué un mini pompón de color blanco bien finalmente aquí tenemos el resultado es una idea muy bonita fácil de hacer y práctica es perfecta para decorar en esta temporada de verano o temporada de pascua así que amigas y amigos yo espero que la primera idea les haya gustado para la segunda manualidad utilizaremos una botella de vitrio y voy a pintarlo con este color en rosado bebé con pintura en spray también pueden utilizar cualquier otro tipo de pintura que tengan al alcance y aquí tengo la figura de un conejito más pequeño a la anterior que lo he recortado en una tela de corcho ahora mismo voy a pegarlo con silicona líquida hacia la botella estas figuras de conejito yo los descargo de internet y miren qué bonito está quedando aplicaré silicona líquida en la parte baja de la botella y luego voy a pegar este hilo de yute dándole una decoración rústica a este trabajo a mí me encanta la combinación del rosado con el yute no sé si ustedes pero también pueden utilizar cualquier otro color de hilo para decorar esta botella al mismo tiempo voy a pegar el mismo hilo en la parte superior y vean así es como me va quedando luego voy a usar esta pintura blanca acrílica para realizar unos puntitos en toda la botella luego de esto comenzamos a decorar en esta parte con ramitas flores o con los accesorios decorativos que ustedes tengan en casita esta idea realmente es muy muy fácil pero me encantó los colores la combinación es muy bonita para decorar en casita vean qué bonita se ve realmente me encantaron y los colores para mí quedaron perfectos ustedes lo pueden utilizar como florero con algunas ramitas verdes o simplemente para decorar solamente con la botella vean qué bonita se ve así que espero que esta idea también sea de su agrado para la tercera manualidad necesitamos una lata y la van a pintar del color de su preferencia y con la pintura que tengan en casa o la que puedan conseguir por aquí yo he pintado la lata de color turquesa por dentro y por fuera ahora estoy aplicando silicona líquida en la parte baja y voy a pegarle esta tela esta tira de tela con rositas muy bonitas y combina perfectamente con el color de la lata el pegado también lo pueden hacer con pegamento blanco igual funciona muy bien luego recorte esta figura es la misma figura de la idea anterior y lo voy a pegar con silicona líquida hacia nuestra lata no sé si a ustedes pero a mí la temática de los conejitos con esos tonos pasteles me fascinan se ven muy delicados personalmente me encantan estas decoraciones bueno en la parte baja le vamos a colocar esta soga de yute dándole ese toquecito rústico aquí pegamos muy bien y la misma pegamos en el contorno superior bueno aquí tengo dos pedacitos más del mismo material que estoy pegando las puntas con el silicón caliente para darle una buena terminación luego lo pegamos en cada lado de la lata formando como las asas o agarraderas de esta manera y por aquí tenemos ya esta latita decorada muy sencillita pero bonita finalmente le aplicamos una capa de barniz por dentro y por fuera ya saben que el barniz nos ayuda a proteger la pintura también en caso que se ensucie lo vamos a poder limpiar con un pañito húmedo si desean pueden aplicar el barniz también a la tela como yo lo estoy haciendo y es importante aplicarle unas dos a tres capas de este producto para que la lata quede bien protegida y sea duradera por aquí tenemos el resultado de esta preciosa lata organizadora ustedes le pueden dar la función que les parezca necesaria por aquí les voy a dejar algunas opciones y bien hermosa familia como siempre espero que este vídeo les haya gustado sobre todo las ideas o las manualidades les haya motivado si es así me encantaría que le den un dedito arriba a este vídeo y también que me escriban su opinión ya que es muy importante al mismo tiempo gracias por su compañía por su apoyo y a las personitas nuevas que se suman a este canal sean cordialmente bienvenidos gracias por suscribirse ahora sí me despido yo los espero en el próximo tutorial cuídense mucho chau chau